Y en el mismo marco el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cereza del Gerte ha entregado en Madrid el Premio a la Excelencia Picota a nuestra compañera de Radio Nacional de España, Pepa Fernández, directora y presentadora del espacio No es un día cualquiera. Los productores agradecen así el apoyo que este programa ha prestado a la cereza extremeña desde 1999, año en el que inició sus emisiones. El Valle del Gerte y la comarca de La Vera se han distinguido en el mundo por la producción de cerezas de excelente calidad. Solo de picota, una variedad propia, se producen al año casi 3 millones y medio de kilos. Alemanes, ingleses y franceses, así como españoles de todas las comunidades, conocen bien las delicias de la picota madura.